Lista Verde, Cipresca, unir, defender y jerarquizar de futuro también para el trabajador, mejorar las ambiciones que tienen personales cada uno y eso se puede hacer no solamente de manera unipersonal, también solamente creo de manera en conjunto, en unión por eso que estos cambios, estos tiempos de cambio merecen la inclusión, la unión, el trabajo aunado en conjunto entre todos para poder lograr las metas que tiene la Lista Verde que creo que son las necesarias para el trabajador aquí en la provincia de Cataluña Yo soy de la Verde